Con tacos y maderitas, palitos por montón, puedo construir lo que quiera mientras canto esta canción. Con tacos y maderitas, palitos por montón, puedo construir lo que quiera mientras canto esta canción. Puedo construir una torre que se eleva hasta el cielo, o un puente sin cruzar el río, es lo que quiero. Con tacos y maderitas, palitos por montón, puedo construir lo que quiera mientras canto esta canción. Con tacos y maderitas, palitos por montón, puedo construir lo que quiera mientras canto esta canción. Puedo construir una granja, con caballos y con vacas. Puedo levantar una muralla, y así ganar la batalla. Con tacos y maderitas, palitos por montón, puedo construir lo que quiera mientras canto esta canción. Con tacos y maderitas, con tacos y maderitas, palitos por montón, puedo construir lo que quiera mientras canto esta canción. Cuando juego a construir, uso todos mis taquitos, pero lo más divertido, será tirar los pollitos. Muy bien, felicitaciones por el trabajo de hoy, se han portado muy bien, han estado muy juiciosos. Ahora, con la música de fondo y con todos sus juguetes reunidos, deben intentar realizar ustedes una torre, un puente, una muralla, una granja, o cualquier cosa usando toda su imaginación y creatividad. Depende de ustedes cómo quede su trabajo. Espero disfruten mucho del proceso. Un abrazo, se portan bien, y hasta luego. ¡Gracias!